¡Muy buenas a todos! Aquí vuestro streamer favorito Mandolero 7.0 Bienvenidos a The Evil Within Capítulo 13 Víctimas Vamos a ver ¿Qué tal el capítulo de hoy? Es un juego de Bastante terror psicológico Sobre todo la escasez de munición Y todo Y los monstruos de pesadilla Vale, aquí nos quedamos en el anterior capítulo Hola autobús, odio Se fue Bueno, bueno Ojo, ahí tenemos varias cositas Venga, capítulo 13 Víctimas Ojo que se va el Yo sé Ok Una jeringuilla aquí ¿Eh? Hay revistillas por el suelo Ok Ojo Vale Ha dado 3 de gel Estupendo ¿Cómo es si me estuvieran viendo? ¿No? ¿Tenemos algún monstruo por aquí o algo? Ok Hay algo por aquí ¿Vamos a la luz? Tarda a veces Ahí Ojo Hay una bota en el suelo Una maletilla La maleta sí está muy bien hecha La verdad Esto que se mueve Lo de la basura O algo Ah, para echar la ropa sucia Parece un hotel o algo Ok Bueno No parece que haya nada por aquí Eh Cuidado No las tenemos todas con nosotros Vale Ok Y llamo la Cartuchillo Estoy por Por tomarme una jeringuilla Pero es que Tengo poquitas Pero bueno Yo creo que lo suyo Uf Como estamos de munición Chavales Bueno Lo mismo la tenía que haber guardado Pero bueno Vamos a ver 707 Sí Parece que Vale Esto no nos ha dado nada Ok Está el yo ser Madre mía Sí hombre Va a estar viva La La quisman Ojo Vale Diario de Sebastián Castellano 1 de septiembre 2012 Mira se ha ido Hace días que no sé nada de ella He denunciado su desaparición Pero me han tomado por loco Su coche, su ordenador Y alguna de sus anseras Han desaparecido Así que creen que se ha ido libremente Que me ha dejado Eso suelen decirlo mucho los polis Todos insisten en mi afición a la bebida Como si eso tuviera algo que ver con su desaparición Solo que no la tratan como una desaparición Me miran como si sintieran lástima de mí Porque me ha dejado Pero sé que no lo ha hecho Alguien la secuestró Debía de estar muy cerca de algo ¿Pero de qué? ¡Ostras! El espejillo Zona segura Vale Unas cerillitas por aquí Pues nada Vamos ahí A ver nuestra amiga Tengo dos llaves Podemos coger algo de munición De ahí de De la morgue Ok Vamos Sebastián A nosotros A ver si Ostras Si tío Ha cambiado esto Mansión pasto de la llama Mansión centenaria Que se quema hasta los cimientos Hay sospechas de que el incendio fue provocado Se ha producido un incendio En la finca de los victorianos Y existe sospecha De que pudiera haber sido provocado El propietario Se encuentra en paradero desconocido Crimson Post Ok Estas cositas hay que cogerlas Vale Pero si, si Está esto cambiado Aquí no me deja entrar ¿O qué pasa? Vale Si me deja Tenemos ahí la silla Para darnos Es que tengo poco gel 8.950 Con eso no vamos a hacer gran cosa Pero bueno Vamos a ver Esto sí Lo que pasa es que yo El daño cuerpo a cuerpo No lo suelo utilizar mucho Aquí lo de las pistolas Para mejorarlas Aquí también lo de la munición Ojo Lo de la mano Estaría bien Vale Porque lo otro No vamos a poder Este sí Tiene el munición Del fusil De precisión Y los textos Ya lo tenemos Las granadas También tendríamos que subirlo Un poquito Es que son muchas cosas A ver Este también Lo podríamos subir ahí A tope Pero no sé Yo creo que sería El último 2.500 2.500 Y luego el otro Nos pedirá un montón Bueno Para Para uno de mano Y otro de fusil Tenemos Esto es muy importante Tío También Venga Me voy a dar Munición de magnum Vale Ahora nos pide 5.000 Este va muy bien También Tío Vale Fusil de precisión Ya estoy en la duda No sé si darme Otro de magnum Lo que pasa es que Tenemos que encontrar Valillas Que esa es otra Ven Ya que estamos Con el magno Vale Ya el otro Me lo guardo Porque no No vamos a tener Pará Vale Así que Guardo el poquito El Vale Podría sacar la luz ¿No? ¿O qué? Ahora la tío Va a encendir Ok Vale Vamos a entrar aquí A la morgue Un momentito Corremos A ver si puedo Coger algo Tengo dos llaves Vamos Aquí tenemos Avirota Pero estoy lleno Estos si los puedo coger Vamos para mí Y esto No puedo Vale Y por lo que parece Hay muchos virates Pero bueno Voy a abrir una de arriba A ver qué tal A ver esa Bueno Jeringuilla La jeringuilla No está mal Vale Por eso son muy importantes Las llaves Venga pues no sé Esta misma De todas maneras Bueno Más gel A ver cuánto nos da Nos da 500 ¿O qué? 5.000 Bueno 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 Vamos a volver Y todo A la silla Pues ya hemos gastado Las dos llaves Vale Además está todo Averiguado Así que vamos a ir La silla otra vez Supongo La silla está discriminada Madre mía Qué miedo da La silla Multiplicador de daño De pistola Capacidad del cargador No tenemos Lamentablemente Esto es que prácticamente No nos vamos a poder Lo otro es que no El tiempo de recarga Está muy bien Pero Impacto crítico También Este lo tenemos A tope Quedan 6.000 450 Supongo Me dará este Que lo de las granadas Tampoco está mal Venga Vamos a intentar El fusil A ver Si me da munición O qué pasa No creo Venga Vamos a intentarlo Ok Bueno La próxima 10.000 15.000 10.000 Y 5.000 Pues nada Volvemos para atrás Oh su Sebastián Menudo Viaja Esta pega Este por aquí Este por aquí Que no me da munición La pistolilla Ahí Normal Luego el del manu Que no tenemos munición Este me queda una Estamos Rebulinchi Vamos a ver Puedo poner la granada Por el fusil De momento Yo creo Porque no tengo Munición para el fusil Así que Vale Vamos a grabar partidas Y nos vamos Amiga Pasa Aquí Víctima Ya nos queda poquito Pero bueno Eso espero Capítulo 13 Víctimas Ojo ahí La ciudad Pues nada Nos vamos Por este espejillo Ok Puede estar bien Vale Aquí las vamos A tener Ok Nos hemos vuelto A la realidad Vale Mentí Estamos por aquí A ver Si se me voy por aquí Correcto Bien Madre mía A ver Cómo Cómo vamos Ahí abajo No sé Alguna idea Sé que tenemos que Hablar ahí abajo Pero No supongo Que deberá De haber Alguna escalera O algo Mira Munición Buena Ascensor Ojo Sale aquí Otra vez Esto Ya hemos estado Otra vez Para acá No sé yo No hay fuego No hay salida La cajita No me he ido Por aquí Vale Ok Sería bien Saber Para dónde Tengo que tirar Pero bueno Yo se está ahí Esperando A ver Que ya luz Tío Ah El espejo Pues macho Pues macho Eh Por nuevo No hay Sí Sí Ojo Ojo Vamos compañía Ya Madre mía Bueno 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 Punto de control He visto Alguien por ahí Me ha aparecido Esto es una trampa Ostras Esto es una trampa De ácido Tiencias Por aquí Tiencias por aquí Tengo el ácido Mira como le pega Vale Desactivada Si oye todavía La musiquita de fondo Ojo A la oscuridad Ojo Madre mía Tío Es que esto es una pesadilla ¿Eh? Ay, ay, ay Terremoto No Ese puede ser el rubi O algo La lía parda Siempre Aquí Estamos por aquí A ver Esta parece que no se puede entrar ¿Eh? Tienen ahí los Los alambres de espino Y parece que no se puede Ahí Estamos por aquí Por el canal moradito Ok Uff Terrorífico en la ciudad ¿Cómo está? ¿No? ¿El Putin? El Putin Pero mire cómo está colocado Si llegamos hasta allí Igual podemos usarlo Para cruzar ¿Ese puente? Madre mía El Dios No tiene No tiene morad Jejeje Más morad Más morad Que el arco llano Ahí nos llegamos Vivos Seguro Vamos Parece que no hay nada Aquí sí Otra balita Ojo que se está moviendo Esto Tío Madre mía Ascensor El cable está peladillo ¿Eh? Vale Una escalerita Por aquí Perfecto No Yo sé ¿Viene o qué? Es la La de esta La perspectiva Muchas veces Falla el juego Digo la perspectiva Tienes que dar tu Manual Ay, ay, ay Madre que parió Yo sé No viene tío Me ha liado solo Ay, ay, ay Es la que no hemos librado Yo sé Más nada más que no ha venido Espera Hay otro sitio Por el que bajar Te veo en el piso de abajo Vale Bueno, por ahí Es imposible Vamos a tener que agacharnos ¿Tú o no la encendida? Ahora sí Ojo, ojo No, tío No me digas Mierda Primero Kidman Ahora Perdón Es que estoy escuchando El ruidito de este Ojo, ojo Madre mía ¿Quién será, tío? Pero lo estoy escuchando Uff Ht Míralo, míralo Ya sabemos quién es Ostras, los problemas Que me dio este tío El de la caja fuerte ¿Esto cómo se lo lleva? Buah, chaval ¿Eso es lo que nos espera? A ver, las maquinitas dan algo Sí No va a hacer falta Ya nos dan más brain Ya nos dan más cerebrito No sé si pillan a la botella Para engañarlo Yo que sé Vamos a ver Ya lo he tirado Ahora No me saltaba Oh, estos son cepos Del colega este Te lo vas poniendo Por el suelo Y te agarran Te agarran los cepos Uh, necesitamos Un montón de partes, eh Bueno, parece que se ha ido De momento Esta es la risa Esta Del miedo, vamos Ay, ay, ay Me da miedo Hasta el punto de control Ya y todo Este se ha ido por ahí Madre mía La que le ha liado a ese Oh, peta ¿Quién será El pobre desafortunado? Yo con la botella, ¿sabes? Ay, la Leche que parió Ay, ay, ay Me puedo esconder Un momento dado ¿Viene? ¿No viene? Ay, ay, ay Me he comido Toda la trampa Ahora viene ¿Qué te meto? Que no, que me ha metido Ay, que la cabeza no le puedo disparar A los huevos Cómo madeado Madeado fino Y ese está vivo ¡Míralo! A los huevos otra vez A los huevos Que te reviento los huevos Es que tiene una máscara Y yo te quiero morir Voy a gastar toda la bala contigo, hombre El primero y ya nos está dando Madre mía Nada que Y se oye más peñita, ¿eh? Más gel Y yo, a ver, algunas veces Vale Tenemos aquí para escondernos Por si viene El cabeza acá fuerte Hemos gastado un montón de balas Y aquí Esta Vale, me viene muy bien 27 balas nada más Y hemos gastado ahí Pero macho, sí, me ha gastado Porque me he comido la trampa No entiendo Pero bueno Y nos manda para la izquierda Hemos empezado bien Esta trampa Pero por aquí me pilla Tendremos que desastrebarla por allí Tengo que entrar por aquí Ojo, ojo Ojo Tengo que haber cagado Lo fuerte o qué, tío Estoy cagadísimo Ya que estoy Intento Coger algo de luz Mucha zarilla Ay, 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 ay Lo estoy oyendo Moverse Moverse Vamos a ir para allá, ¿eh? Desactivar la trampa Es que lo estoy oyendo muy cerquita, mía Ay, 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 ay No me ve Pero he visto otro Entraba o algo Ay, 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 ay Ostras La madre que parió Rubi Ay, que me ha pillado Que me ha pillado Que no venga Que no venga Quietos Ostras, que viene, tío Me cago en todo Desactiva 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 Por tu padre Desactiva Nada Me pillo Me pillo Me pillo No sé ni quién Este me ha matado, tío Madre mía Qué mal lo hemos hecho Creo que no me ha anticipado O algo, ¿eh? Aquí te cojo Y te liquida A ver, ¿por dónde íbamos? A ver si lo hacemos bien ahora Por ahí Vale Tengo que desactivar la trampa Venga Puedo de cosita Teníamos la bala Con el ruido Sebastia Te van a Vale Lo que no sé Esa es por qué me ha explotado Ahí hay un Un de estos Sí, a lo mejor que tira pa'lante Y me lo comió El cable Ahí Vale, vale Ahora sí Listo ¡Ostras, el rubi! ¡La madre que lo he hecho, tío! Tío ¡La hemos hecho mal otra vez ¡Me escondo! ¡Que no estoy! ¡Que no estoy! ¡Que no estoy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me ha pillado el rubi! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa esto a mí? Vamos a morir Me hará tiempo de desarmarla esta ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios! ¡Vámonos! Bueno, no me habían visto, ¿eh? ¡Ojo! Me interesaba el luz y todo, pero Es que, macho Andi, que le den al rubi Y a sus compinches Y al luz y todo ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se despierten estos! Otro punto de control ¡Ay, ay, ay! Esto me da mucho miedo ¡Venga, a ver si podemos armar esto! ¡Jopeta, eh! Mira la caga fuerte Como salga de ahí el caga fuerte Ahora No me pille ¿Por dónde viene, tío? ¡Mamma mía! Descarga ahí Yo no sé ya ni para me tirar Ni lo que hacer Aquí no hay salida, ¿no? Parece que no está el fuego Vale A ver cómo nos cargamos de esto Tiene que salir huyendo del otro Porque... El rubi no vea ¡Ay, la madre que parió! Ya se hagan, chavales Hay un cepo No, dos cepos Salga de ahí el de la caga fuerte Ahí, ahí, ahí Me va a pillar Más trampa Desactiva algo ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me vio! ¡Ay, que me ha visto! ¡Qué he descubierto! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué viene! ¡Me pillo! ¡Vámonos! 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 ¡Jopeta, tío! No podemos correr ¡Ah, me pillo el cepo! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, para! ¡Qué martillazo me voy a llevar! ¡Para, para, para! ¿Qué vas soltando de esto? No sé ni para dónde tengo que tirar Aquí parece que no, tío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Ay, que viene! ¡Ay, ay, 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 ay! Que pierdo el virote y todo ¡Ay, ay, ay! ¿Mantener qué? ¡Que me va a pillar! ¡Que me va a pillar! ¡No sé qué es eso! Si es que no mantiene esto Creo que te voy a tirar por ahí, ¿eh? Venga A ver si... ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he pillado! ¡Que me he pillado! ¡Pua! ¡Pua! ¡El otro cepo! ¡El otro cepo que me machaca! ¡Que me machaca! ¡Que me machaca! ¡Corre, Sebastián, por tu padre! ¡Salva tu vida! ¡Me caché! ¡El ácido, el ácido, el ácido! ¡El ácido! ¡Hemos muerto! ¡Ah! 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 ¡Qué desastre! ¡Qué caos! ¡Oh! Esto es terrible ¡Mamma mía! ¡A su, a su! Ve El cepillo este A la cepa Si le disparo, tío Hay un par de Joder Un ergachón Está por ahí Antes nos vio aquí Y el rubi ¿Dónde andará? Que son dos, tío Pero bueno Vamos a ver, tío Otra vez la mierda La trampa ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Se le ha dado! ¡Amigo! ¡Le he lanzado a otro! ¡Vale! ¡Y cuidado! Trampa de ácido Mantener Mantener Que viene el rubi ¡Ese es rubi! ¡Ese es rubi! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Corre por tu padre, Sebastián! No sé por dónde tengo tira Por ahí parece que no Estoy aquí un poquito atrapado ¡Vámonos! ¡Que viene! ¡Ostras tú! ¡Ay, ay, 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 ay! Este huevo me pone a mí Yo no sé a vosotros Bien, punto de control ¡Oh! Es que poca broma, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Kidman! Ah, está ahí el autobús Sí, la Kidman te va a responder ¡Ay! Este aquí es un gel ¡Eh! ¿Este? ¡Ay, que se me va! Se me fue el cuervo Le va a pegar ahí Un disparaco En toda la mocha Pero no No hemos podido Ni nada por aquí, ¿no? Esto que se cae por ahí Cuidado Si no vamos a caer nosotros ¡Ostras! Le hay un pavo, tío Creo que es mejor que bajer Ya, ya ¡Para! Pero tengo ahí el cuervo ¡Toma, cuervo! ¡Je, je, je! Hay más cuervitos por ahí No nos han dicho ¡Mira, mira cómo cae para abajo el cuervo! ¡Je, je, je! Creo que es el segundo que mato por ahí ¡Ujo! ¡Cómo está todo, eh! ¡Eh! ¡Madre mía, de! ¡De gran poder! Vale Aquí nos echamos un poco Luego con la pistola asada Vale ¿Ahora qué? Tenemos fuego aquí A ver dónde vamos No tengo ni idea ¡Eh! Para abajo, ¿no? Vale Ahí es donde está El amigo Aquí hay una trampa A ver En el cepo, tío ¿Esto qué es? Maletín ¡Super mal! ¡Ostras! ¿Balas palmas no? Ojo por eso, eh Y por momentillo Recargo Vale Y me la quito Tenemos revólver Una granada Este Podemos intentar Crear un virote explosivo más Tenemos quince Pues Y otro más Vale Yo creo que puede estar bien ¡Qué madre mía! No venga otra vez El amiguete Verás Verás tú Qué risa Todas habitaciones y tal El hotel A ver Aquí No Está con la mar ¿Esto qué? Ah, uno de los Lo enfermo Vale ¿Todavía no lo has averiguado? ¿Ama atormentar a los demás? Tiene que demostrar que él es el que manda ¿El rubio o el doctor, tío? Suelta el ruelo Y deja a su víctima trastornada Sus trampas profanas Cuando me pasó a mí Mis ojos se abrieron Pude verlo Pero ya era muy tarde Tenía que saberlo Debía conocer la verdad Y eso hice ¡Ojo! La enfermera Detectiva de Castellanos Mucha amiga Dígame Me estoy volviendo loco Para sobrevivir Uno debería plantearse En quién confiar Uy, que me Digo que no atraviesa Vale Vamos a ver aquí otra vez Bueno Sigue estando hecho polvo ¡Joseph! ¡Desaparecido! ¡Joseph Oda! Detectivo de la policía de Crimson Desaparecido cuando regresaba a casa Testigo presencial Aseguran haberlo visto Buscando a alguien en Crimson ¿Vale? Buscando a Kidman O... Buscándome a mí Ok ¿Cómo andábamos de gel? Poco, ¿no? 4.500 Poquita cosa Ok Ya he grabado ¿Qué pasa? Ahora Vale Estamos No sé por qué me ha mandado aquí A ver otra vez Pero bueno 15 horitas y media casi Y... Uff Pues bueno Pues vámonos Supongo ¿Cómo está esto? Nada de peor Vale Estamos aquí en esta habitación Mira, miré aquí gel Tío Poco 5.000 y pico No hacemos nada Vale Vale Ok Se ha abierto esta puerta o algo Que no veo mucho Así enciende el falolillo Tarda Ahí Como mola la musiquita A ver Venga ¿Alguna granada? Una Bueno Y algo más Parece que me puedo Tirar por ahí Parece Por si Otro punto de control Quieto Ojo Con ese Me voy a llenar Ahí, tío Ostras, tú ¿Qué viene más? Me va a dar mi La explosión Uff Vamos a ver Aquí hay algo Sí Habría de Desactivarlo Ok Todavía se oye de fondo la musiquita Ya no Venga Aquí el rollo del juego está en eso En coger el gel En coger las llaves Que son dificilillas Las estatuas Pero bueno Y con la pistolilla No sé yo Como salgan más de eso Venga A ver Aquí ¿Qué tenemos? Hola ¿Hay alguien ahí? Fragmentos del mapa 25 Bueno No sé yo, ¿verdad? Sí, pero esto te lo pone automático Los fragmentos del mapa Te los pone allí En nuestro despacho La parte mecánica Y es la de la lavadora Vale Me he subido Que de todas maneras Aquí parece que no hay nadie En el cuarto Las lavadoras estas Hay unos cascos de minero Por ahí La maquinita Que no Esta no da nada Ah, vale Esta ahí Oculta Ojo otro cepo Más que no me ha Me ha cogido Pero por eso hay que ir Hay que ir agachado Aunque no haya enemigos Pero por si las trampas Aparte Gel A los cascos Vale Paraguay Todo Papelera Cenicero Vale Uh, avituallamiento No mucho Pero bueno Ojo Una trampa ahí Si me va a pillar El cable O algo Me cago en todo Lo ves Encima me levanto Para correr Y me endiña Pero bueno Esa trampa Como caemos En la trampa Niña Hola Ay, ay, ay Chavales Se viene Y no fue Por donde pasamos Antes O Me lo estoy inventando Yo Vale A ver si ahora Podemos Explorar esta parte Por la sangre Que es muy Muy de terror Psicológico Todo esto Si aquí Es donde Nos hemos metido Antes Ok Esta Esta creo que no la he Oh, peta Menuda Escabechina Vale No hay nada En el rincón Caza y cosita En el rincón Mamma mía Aquí hay más loot Vale Geringuilla A tope Doy una, eh Rellenamos Si Vale Podemos llevar Hasta cuatro Geringuillas Podemos llevar Ahora mismo Vale Las balitas Que nos vienen Muy bien 27 balas No hemos mejorado Mucho La La pistola Pero bueno Bueno pues Aquí Otra Renada Pues esta La de antes Vamos Pues aquí ya no hay más Nada, eh Vamos a ver Lo único que nos queda Es tirarnos otra vez Por ahí Por el S ¿O qué? ¿Por aquí o qué? Por aquí ha sido Donde hemos venido Antes Yo creo A ver Si es zona nueva O qué pasa ¿Y el qué? Ahí gel, eh Estamos llenos Otra zona de almacén Sí, sí, sí Tío Esto no interesa Ay, ay, ay Qué susto Vale Cerquita Tenemos Catorce Otra vez Con las trampas Que no me fijo Vale No nos ha dado nada La caja Y parece que no hay Nada más Toma Pata a la caja A la lata Que dirás Toma Ok No sé Continuaremos Bueno, bueno Qué ruidaco Espero Que sea Joseph Pongo la escopeta Ay, ay, ay La cocina Si no me ha pegado Una sartén O algo Venga Maja Hacemos un montón De ruido Con las latas Yo no sé Bien ahí Esto da mucho miedo Por ahora no Pero el silencio Ahora vamos a ver Anda por aquí Pero bueno ¿Por qué hacemos Tanto ruido Con las latas? Habrá que esquivarla O algo A ver, a ver Verás tú Las sarténes Bueno, bueno, bueno Ahí está Joseph Ostras tú Que lo persiguen Ay, 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 ay Cantas y no llores Bueno, bueno, bueno La caliao, chaval La caliao, tío Eso digo yo Ahora que, tío Así apagar la linterna Como la apague No veo nada Esto es mala señal, eh Esto es muy mala señal Y la musiquita no No me gusta, eh No me gusta nada Esta situación ¿Eh? ¿Se le puede pegar o algo? Ahora es que va a venir Me va a pillar, tío Ya me han visto seguro Es una estatuilla de esas raras Ay, ay, ay Otra vez las latas Ostras, pero eso qué Ostras, unos robots, tío Que vienen a por mí Y fuego y todo No me fastidies Ay Vienen, tío Hemos activado A ver, a ver Uh, el fuego Los 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 Ni Sí, bueno, les damos Se mueven ahí aleatoriamente Ay, que viene, que viene, que viene Ay, 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 ay Ay, 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 ay Menos mal que no me ha pillado Encima fallo, tío Muy mal, eh Eh, pues toma Por fallar Para, para Me van a hinchar esto El fuego, tío Esto no se apaga Corre Ay, ay, que viene Date la vuelta Sebastián Sebastián Me pillo Estoy cargando Ojo, ojo Estoy llevándome todas las trampas, tío Claro que tenemos que desarmar, eh Me pillo, me pillo Bueno, bueno Menos más que no quitan mucha vida Tenemos que quitarla La del ácido Que si no Poca broma Y yo Esto es Madre mía Cocina del infierno Algo por detrás Pasillo Vale, se ha cerrado la puerta ¿Tenemos algo? Sí Poca broma, eh Vale, otro que ha caído ahí la trampa Los cepos ¿Cómo caen las víctimas? Igual que nosotros, ¿eh? Pues toma Eh Malita Ya tenemos 27 otra vez Tres jeringuillas Estamos llenos Pues Habrá que dársela Para cogerla Vale Ok Nada hasta la mostrera ya, eh Está muy bien Bueno Aquí parece que ya Ya está todo Uf Clóset Eh Bueno, bueno, bueno Que ya hay peñita por aquí Apagando la linternita Es ese que corre Ah, el Joseph Ostras, tío Que le persiguen Uy, 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 uy Uy, nuestro amigo ¿Dónde está? ¿Tú otra vez? Ojo Bueno, tío Pero bueno Corre, que corre Ahí Descarga, amigo He visto por ahí cosita, eh No sé qué pasa ¿Está muerto ya o qué? Creo que no, eh Yo me voy Por si las moscas Mamma mía Vámonos de aquí ya Vamos a ver Dónde lo manda esto Hostia puta Coño Cuántas palabrotas dice, ¿no? Pasa, es que no veo nada Y no sé qué pasa Una especie de ascensor Una espacial Ahora, ahora Era el montacarga Yo creo, eh Vale Este bato oscuro Otra vez aquí Con la lata Una linternilla Vale, más partes A ver Algo más El suelo Algo Son cartuchos No ¿Qué tío? No El Parece alimento O algo Alguna lata de conserva O algo No sé lo que será Otro parece en cerveza Me Lo es del gel No tenemos mucho Bueno Cuando lleguemos a lo de Kidman Pues Otra parte Por aquí Vale No podemos dejar nada Porque todo es muy importante Vamos a ver los virotes explosivos Cómo vamos Venga Crear virote Ahí Esto es lo bueno Otra pues vale Pero Ok Granadita Y virote explosivo Voy a buscar a Kidman Si yo y la ambulancia Tío Vamos para la ambulancia Y al final Buah El pasillo de la muerte Dame A ver 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 No he avanzado Demasiado Pero bueno Eh Supongo que está bien ¿Qué busca? Pero ¿Y quién va Detrás tío? ¿Un zombi o qué? ¿Un perrillo faldero Detrás? No sé Parece que está bien Que busca Es un juego detectivesco También hay que ir Averiguando las pistas Del caso Ve Veo 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 Otra parte mecánica Lata Cuidado Cuidado las latas Que no delatan Cuidado Ahí Pasa por Por todo el medio Hola Uy 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 No hay salida Una cajita por aquí Con nada debajo Vale Vamos a ver No me como ninguna trampa Si que es largo el pasillo Vamos a estar en los sótanos O algo De fuego El extinto Vamos a estar en los sótanos Ok Hemos llegado Abajo Ah Ostras Que es Lesslie Vale Vale Si si Por eso va andando así No Es Lesslie Pobrecito Como experimentaron Con él Hoy no Hoy no Hoy no Creo que son albinos ¿No? Este y el otro Como un niño Vamos a ver Se ha parado todo Un buen recuerdo Porque tiene colores Y tal Oh dios No me fastidies El Sebastián No va a permitir Que No sabes En que se convertirá Lo sé Lo he visto No entiendes Lo que quiere Rubik No los tres Ahí Hermano Pues dímelo ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Lesslie ¿Qué? ¿Tiene que terminar Los deberes? No te hagas el granfoso Tengo órdenes No dejaré Que se lleve A este chico Lesslie es con el único Que Eh Menudo poder Que tiene el Lesslie Lo mismo ha sido El que ha liado Todo esto Ojo Ya se ha caído La otra va Atrás de él Atrás de él Ojo Ojo El edificio Bueno 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 Ostras tú Capítulo 13 Bueno 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 El de las garritas El Rubik Ya pues Has completado Fenomenal Ahora nos queda poco Para terminar este Grandísimo juego Las partidas Aquí Vámosle ¿Cuántos llevamos? Casi 16 Ahora Bueno Y parándonos Un montón Y todo Dificultad Inexperto Es la primera vez Que juego Este juego Así que Muy bien Pues muy contento Bueno Pues nos vamos A despedir por aquí ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado El vídeo de hoy Y Ya sabéis Dale Al Al botón de like Que ayuda mucho al canal Y cualquier cosa Me lo comentáis Así que Un saludito para todos Peñita Cuidarse mucho Chao Chao Nos vemos en la próxima